Continuamos con el desarrollo del programa, vamos ahora a la entrevista central de este programa Despierta RD. José Horacio Rodríguez, el diputado por Alianza País por el Distrito Nacional, nos acompaña en esta mañana. Bienvenido Horacio. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gran gusto comenzar este miércoles acá en Despierta RD compartiendo con ustedes. Muy bien, muy bien. Diputado joven, diputado activo, el hombre que propuso, se le fue adelante a todos los partidos con el tema de la prohibición del matrimonio infantil que logró ya pasar por ahí y ahora me imagino que tienes otros nortes. Cuéntanos de los proyectos que se están desarrollando, porque hay uno que está en la palestra, que lo leímos ahí, pero quiero que seas tú que me lo digas. Hay muchos proyectos que se están trabajando ahora mismo en el Congreso Nacional, el Congreso ha estado sumamente activo. Yo puedo mencionar que estamos trabajando en la Comisión Bicameral que está estudiando el proyecto de ley de ordenamiento territorial. Ah, ese es muy importante. Esa comisión la preside la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, y hemos estado trabajando en ese proyecto. ¿Es bicameral? Es bicameral, sí. Estamos trabajando en la Comisión de Medio Ambiente en el proyecto de ley de aguas, que sabemos que tiene mucho tiempo en el Congreso y de nuevo estamos estudiándolo ahora. Y también hay un proyecto de ley que está apoderado a la comisión que me toca presidir, que es el proyecto de ley de participación ciudadana y control social, que tiene el desarrollo de todos los mecanismos que están consagrados en la Constitución del año 2010 para hacer efectiva una participación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Por ejemplo, lo relativo al referéndum aprobatorio, al referéndum consultivo, al plebiscito y muchas otras iniciativas de participación directa que tiene la ciudadanía que todavía no se han puesto en implementación, su mayoría. Pero, ¿por qué? Porque hace falta una ley que lo desarrolle, que establezca cuáles son los mecanismos para poder operativizar esos mecanismos, para que, por ejemplo, la Junta Central Electoral pueda organizar un plebiscito o un referéndum. Y todo eso está contenido en ese proyecto de ley del que estamos apoderados. Fue una iniciativa que introdujo el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, el 17 de agosto, al día siguiente de la toma de posesión de este nuevo Congreso. Y el 25 de agosto, el pleno, no, me parece que el mismo 18 de agosto, que fue nuestra segunda sesión, se tomó en consideración y se envió a una comisión especial. Y esa comisión especial, me toca presidirla, y tenemos muy avanzado el estudio del proyecto. Yo pienso que es posible que el mes de marzo ya estemos rindiendo un informe favorable al pleno de los diputados para que pueda ser sometido a su consideración. Ojalá que usted, este Congreso nuevo, le dé salida rápida a todas esas leyes que la Constitución del 2010 ha mandado y manda, pues son unas 100, 200 leyes que hay que adecuar a la Constitución. Y eso que acaba de mencionar es parte del mandato de la Constitución del 2010, que no se ha cumplido. No se ha cumplido. Qué bueno. Sobre todo en esa parte, quiero preguntarte sobre el tema de la Cámara de Cuentas, que ha sido intervenida en el día de, antes de ayer fue intervenido. La Cámara de Cuentas tiene, a través de la ley, una parte que se llama control social, contraloría social, que es donde la ciudadanía tiene la participación de someter ante la Cámara de Cuentas informe de, en caso de, por ejemplo, en la construcción de una obra del Estado, vigilante, falta algo, entienden que la cosa no está funcionando bien. Las organizaciones sociales tienen la facultad, a través de esa ley, de someter, a través de esa contraloría social, a la Cámara de Cuentas para que se investigue. Parece que esto no está funcionando. La Cámara de Cuentas, en República Dominicana, quizás que no ha funcionado nunca. Por eso es que el país le dice la Cámara de Cuentos, no de cuentas. Y eso tiene que cambiar. Correcto. Por eso yo espero que el proceso que ha agotado la Comisión de Cámara de Cuentas, presidida por el colega Rogelio Genaulanza, en la que han entrevistado más de 300 aspirantes a integrar una nueva Cámara de Cuentas, pueda proponer al Pleno, yo no formo parte de la Comisión, pero sí que pueda proponerle al Pleno las ternas que el país está esperando, conformada por gente preparada, competente, seria, comprometida con colaborar a desmontar un sistema que se sostiene sobre la base de la impunidad. Y ya el pueblo se expresó, primero en las calles de todo el país y en todas las regiones del país, expresando sus rechazos rotundos a los altos niveles de corrupción y de impunidad vestido de verde, en unas manifestaciones ejemplares durante dos años, rechazando la corrupción y la impunidad. Y luego reflejó ese deseo de combatir la corrupción y la impunidad en las urnas el pasado 5 de julio. También lo expresó, porque parte de esa ola que sacó al Partido de la Liberación Dominicana del Poder fue motivada por los altos niveles de corrupción y el rechazo a esa corrupción administrativa. Eso se reflejó entonces en la designación de una procuradora general de la República sin lazos o vínculos partidarios directos, con una alta solvencia moral reconocida por la sociedad, con una trayectoria en la judicatura que culminó en la Suprema Corte de Justicia, me parece que como segunda sustituta del presidente, y fue entonces elegida sin apegos políticos. Y se espera que esta conformación de esta Cámara de Cuentas reúna ese criterio de que sea de alta solvencia moral, de alto compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de alta competencia y preparación. Esos tienen que ser los criterios a tomar en cuenta por la Comisión de la Cámara de Diputados que está evaluando los expedientes. Ahora, paso a otro tema que ayer volvió a la palestra pública y es la partida a los partidos políticos, el aporte económico que hace a través de la Junta Central Electoral a los partidos políticos. El gobierno echó para atrás su postura. ¿Qué posición te mereces? Y sobre todo, hay gente que critica que los partidos políticos pequeños, minoritarios, reciban recursos de la Junta Central Electoral. ¿Tu posición con relación a esos temas? Mira, yo entiendo que por la ciudadanía son muy odiados esos fondos que se entregan a los partidos políticos, pero yo tengo que ser claro, como siempre lo he sido con respecto a mis opiniones, los partidos políticos no son importantes para una democracia, son vitales para una democracia. Sin partidos políticos no hay democracia, la democracia cuesta. Más caro no saldría no tener democracia. Eso no saldría más caro porque ya hemos vivido lo que significa una dictadura, hemos pagado con sangre de muchos dominicanos y dominicanas valiosísimos lo que significa luchar contra regímenes autoritarios y dictatoriales. Entonces, al final la democracia en todos los países del mundo tiene un costo y tenemos que estar dispuestos a pagarlos por eso. ¿Fue de acuerdo entonces lo que hizo Paliza? Lo importante es, lo que pasa es que lo que el gobierno anunció, ya el Congreso, la Cámara Diputada del Senado ya lo había aprobado. ¿Qué es lo importante? Exigir a los partidos que transparenten el uso de esos fondos. Que cada ciudadano pueda ingresar a la página web de un partido político y conocer cómo esos fondos se invierten, cómo se utilizan la transparencia, porque al final son fondos públicos. Y esa transparencia que los ciudadanos les exigimos y los propios partidos, que casi siempre cuando estamos en la oposición les exigimos transparencia al gobierno, tenemos que ser transparentes con esos fondos, que la Junta nos pone en nuestras manos para la operativización de nuestras funciones partidarias. Y eso es lo principal. Y nosotros se lo exigimos a nuestro partido, en Alianza País, de que eso sea transparentado y se maneja de forma pulcra, porque entonces tenemos que exhibírselo a la población y hacer informes periódicos donde podamos transparentar la ejecución de esos fondos. Pero el gobierno dice que desistió. Lo que pasa es que el gobierno quería hacer cumplir algo que no fue lo que se aprobó por ley. Y el gobierno está obligado por el mandato de la ley que aprobó el Congreso Nacional. A respetar esa ley de presupuesto. Entonces, cuando esa ley pasó por el... Y ojo, que nosotros nos abstuvimos de votar por ese presupuesto, porque teníamos diferencias, sobre todo con el tema del financiamiento y de los altos niveles de endeudamiento público. Alianza País no votó por eso. No votó. Tenemos dos diputados y nos abstuvimos de votar. Decidimos no votar por el presupuesto. Ahora bien, el presupuesto que se aprobó, yo sí puedo dar fe que incluía esas partidas que el gobierno le quería reducir. Y el gobierno no puede decidir, luego de que el Congreso apruebe una ley con una determinada cantidad de fondos para todas las instituciones del Estado, a su discreción decidir a qué le quite y a qué no. Eso sería ilegal. Por eso es que el gobierno cede en el día de ayer. Porque no tiene esa facultad legal. Parece que lo orientaron bien. Pero en ese sentido, si bien es cierto, José Horacio, que los partidos son vitales, y ahí estamos totalmente de acuerdo para el sistema democrático, esa democracia tiene que ser equitativa. Entre ese sistema de partidos. Tenemos unos 27, 28 partidos políticos. La Junta decidió, en unos pasos que tuvo ahí, sacar la cantidad en cuanto al conteo que tuvo. Solo quedan dos partidos mayoritarios. Los demás son minoritarios. Otros perdieron la personería jurídica. A otros no les toca nada. ¿Cómo es posible que de 1.200 millones, 1.008 millones de pesos para dos partidos? Entonces, ustedes que son pequeños, 22 partidos que están ahora mismo en los tribunales, ¿cómo ese balance, ese check and balance, que dicen los americanos, se mantiene en un país como el nuestro, cuando dos tienen todo y los demás no tienen nada? Qué bueno, Gilbert, que seas tú que pongas el tema sobre la mesa, sobre la desigualdad, en esa distribución y asignación de fondos. En toda democracia, un principio básico es el principio de equidad en la participación. Por eso, muchos países de América Latina, que incluyen también el financiamiento público a sus partidos, y puedo citar el caso de México, el caso de Costa Rica, el caso de Ecuador, incluyen partidas. En la asignación de esos fondos, hay porcentajes que se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos políticos con derecho a participación. O sea, si usted es un partido político, pues usted, un porcentaje de esos fondos recibe lo mismo. Y el otro porcentaje, entonces, en función al desempeño electoral. Pero ya partimos de que hay una base, que todo recibe lo mismo. Por ejemplo, en México, el 30% de los fondos que el Estado asigna a los partidos políticos se distribuye en partes iguales. Correcto, que lo debe de ser. Porque puede aspirar a algo así aquí. Yo creo que tenemos que trabajar por algo así aquí. Ustedes no lo... Sí, que deben de hacer. Sí, ustedes que son nuevos. Entonces, el restante 70%, ah, eso sí, esos fondos, entonces, según el desempeño electoral, en proporción a los votos que usted sacó, usted recibe esa asignación del otro 30%. Entonces, si un partido sacó un 40%, le toca el 40% del 70%. Exactamente. Pero no el total. Ya hay un 30%, que es un piso, una base, un tercio, que se distribuye en partes iguales. ¿Para qué? Para garantizar un mínimo de equidad en la participación. Y sí, yo estoy de acuerdo con que esa reforma la hagamos. De hecho, hay muchas voces dentro del Congreso. ¿Cuántos más estarían de acuerdo contigo con eso, de que se haga una reforma en el tema de la ley para eso mismo? Hay que alcanzar un consenso, porque al final la matrícula mayoritaria, cerca del 90% de los legisladores, son de esos partidos que resultan beneficiados y privilegiados con esa distribución. No van a estar de acuerdo ahí. Va a ser difícil que estén de acuerdo, pero yo creo que hay que alcanzar un consenso, porque es lo más democrático, es lo más justo. Y es lo que se hace en muchos países que abogan por esa equidad de la participación. Perdóname, Lorena, sí que va a entrar a otra parte de la entrevista. Pero yo, desde que vi la decisión de la Junta en esta resolución, es una locura de la Junta Central Electoral sacar 22 partidos de un tablazo y solo a dos entregarles la mayoría de esos recursos. Todos van a recibir, pero vamos a ponerlo en términos gráficos, los partidos mayoritarios van a recibir mensuales cerca de 40 millones de pesos. Sí, claro. Mensual. En un año no electoral, es una cifra que uno se la cuestiona, ¿verdad? Sí. 40 millones de pesos mensuales en un año no electoral. Sin embargo, los partidos, entonces hay una categoría de partidos medianos, que son cinco partidos, entre un 1 y un 5%, van a recibir más o menos unos 2 millones de pesos mensuales. Ay, ¿para qué da eso? 2.4 millones de pesos mensuales. Sí, oficina, pago de luz, eso no va para nada. Y luego, quedan los minoritarios. Los minoritarios, que son como 20, que van a recibir 400 mil pesos mensuales. ¿Para qué da eso, Horacio? Entonces tú dices, bueno, es como injusta la distribución y la proporción. Entendemos. ¿Cómo compito contigo? Exacto. Que eres grande un monstruo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se compite? Así mismo. Tú lo estás diciendo. Las grandes compañías piensan lo mismo. Oye. O sea, Horacio, hay un tema que es que tú y otro legislador están haciendo eco, y creo que algunos más dentro del partido de gobierno, el PRM, que tiene dentro de los sublineamientos esa concepción, y es el tema de las tres causales. Un tema muy espinoso, es un tema que ha dividido a la sociedad dominicana, y que de alguna forma yo siempre digo, cada quien tiene su punto de razón. Pero hay una realidad, tenemos un código penal, frenado por esas tres causales en el Congreso. ¿Qué pasa con eso? Yo soy miembro de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, donde estamos apoderados del código penal y lo estamos revisando y discutiendo. Y lo primero que yo tengo que decir es que el código penal no está frenado por las tres causales. ¿Por qué? ¿Por voluntad? No. Yo creo que en este momento nosotros tenemos un congreso nuevo, que se juramentó el pasado 16 de agosto, hace apenas seis meses, que tiene una matrícula de cerca de un 70% de sus miembros que ejercemos la función de legisladores por primera vez. Por lo tanto, en el pasado no se pudo aprobar, fue observado en dos ocasiones, pero nosotros llegamos y el proyecto fue reintroducido. Y nosotros tenemos que estudiar ese código desde cero. Es un código con prácticamente casi 400 artículos, que tiene muchos tipos penales nuevos, que regula muchísimos aspectos, por ejemplo, nosotros hemos estado concentrados discutiendo el tema de la legítima defensa, la configuración del estado de necesidad, la diferencia entre autor intelectual, autor, coautor y cómplice. Hemos estado discutiendo y aprobando nuevos tipos penales, como los crímenes que se dan utilizando el ácido del diablo, que hoy en día no está tipificado en la República Dominicana. El tema de los feminicidios, la violencia basada en género, el sicariato, los delitos contra menores de edad, que van vinculados al tema del matrimonio infantil. El cúmulo de penas. El cúmulo de penas que se aumenta, la pena máxima a 40 años con cúmulo de penas hasta 60. Todo eso, los crímenes de odio, lo hemos estado discutiendo, analizando artículo por artículo, leyendo. Cada artículo genera un debate y una discusión. Si nosotros no hemos podido rendir informe, no es por las tres causales. Es porque es un código sumamente amplio, sumamente extenso, que para nosotros, muchos diputados que somos nuevos, el código es nuevo. Claro. Claro, hay diputados que han estado en tres comisiones anteriores que lo han discutido. Ellos lo conocen muy bien, pero nosotros no. Sí, pero tienes un tema ahí, porque tú dices que ustedes, el 70% serían nuevos, pero las tres causales son las que han detenido. En el caso de los nuevos, tal vez no les acuñen esto. Pero tenemos un código de la época napoleónica que no se ha podido actualizar y cada vez que se va y se remite o se mandó al Poder Ejecutivo, se devolvía por el tema de las causales. Si tú me preguntas a mí, eso ha sido una cortina de humo. Entonces, ¿qué es lo que tiene detenido el código? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la posición de este grupo, esta camada nueva de legisladores, en el caso de las tres causales? Sobre todo por los obispos, que ya han emitido una información. Y yo siempre digo, sáquenlo de la iglesia y vámonos a la Constitución. En la Constitución, ¿ustedes están de acuerdo con esto? ¿O habría que modificar la Constitución para el tema de las tres causales? Mira, Alianza País ha fijado una posición a favor de la aprobación de un código penal que garantice el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad de las mujeres, permitiéndole que en circunstancias excepcionales, indeseables, crudas, que sean las familias que se vean enfrentadas ante esas difíciles situaciones, las que puedan elegir qué situación tomar ante una violación o un incesto, ante un embarazo que ponga en peligro la vida de una madre o de una mujer, o ante un embarazo inviable, es decir, que la criatura nacerá muerta sin vida. Que en esas circunstancias indeseables, excepcionales y difíciles para afrontar para cualquier mujer o familia que se vea enfrentada, que cada familia pueda decidir en libertad qué decisión tomar, aconsejada por sus médicos y personal de salud. Correcto, correcto. Eso es lo que nosotros defendemos. Y eso lo protege también la Constitución de la República. ¿O acaso la Constitución de la República se lee solamente un artículo y no integral como un todo? La Constitución de la República tiene el artículo 37 que habla de la vida desde la concepción, pero la Constitución de la República tiene otros artículos que protegen la salud, la dignidad y la vida de las mujeres, que son también artículos fundamentales que están en la Constitución de la República. Y tú tienes que leer eso en una armonía un texto con otro y entonces equilibrarlo como manda el artículo 74 de la Constitución. Por lo tanto, a consulta de muchos expertos en materia constitucional, las causales son perfectamente constitucionales. Y hoy vemos en la prensa la posición de los obispos, que no es nueva y que la conocemos y que la hemos escuchado en el seno de la Comisión de Justicia, y ellos tienen todo el derecho de tener esa posición. Lo que no tenemos el derecho es de imponer eso al resto de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con que ellos mantengan esas campañas para prevenir el aborto y estoy de acuerdo con que desde el Estado aprobemos políticas públicas de apoyo psicológico, social y económico a las mujeres que se vean en esas circunstancias. Lo que no estoy de acuerdo es con que las criminalicemos en uno de esos contextos. Y por eso, la única forma de permitir que las iglesias puedan hacer sus campañas para incentivar, para promover que en esas circunstancias, incluso a pesar de una violación, no aborten, que lo hagan. Y que la mujer que decida en esa circunstancia decidir no continuar con un embarazo, lo pueda hacer sin ser perseguida o criminalizada penalmente por ello. Y por eso, entendemos que deben aprobarse las tres causales en el Código Penal. Ahora bien, el país tendrá código. Y se podrán aprobar las causales o no, dependiendo de la votación que haya con relación a ese tema. Y nosotros le hemos hecho una propuesta. Cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a votar el código capítulo por capítulo. Y cuando lleguemos a ese capítulo, se vota. Y los que estemos a favor de la causa le votamos. Y los que estén en contra, votan. Y al final, en una democracia, la mayoría se impone. Y si se pueden incluir, se incluyen. Y si no, se dejan fuera. Pero igual tenemos que tener un código penal. Estoy de acuerdo completamente. Y ahí solamente te hago una pregunta. La falta de institucionalidad aquí en la República Dominicana no haría que se colaran, si se aprueba, por ejemplo, las causales, de que todas las mujeres que quieran abortar, que el promedio dicen que son más de 60 mil abortos que se practican al año aquí, se puedan ir por ahí. Bueno, me violaron o viene con una malformación. La falta de institucionalidad que hace, que si yo no quiero ir a trabajar, le pida al amigo mío, que doctor, que me haga un certificado médico para una licencia. Te pregunto. Eso sería ya un delito. El médico que falsifique una información. ¿Cómo lo vas a probar? No, eso se puede probar porque además se tienen que establecer los protocolos. El propio proyecto de ley, nosotros estamos proponiendo el código penal que remita a los protocolos que debe aprobar el Ministerio de Salud Pública. Y si se implementa una interrupción de un embarazo al margen de esos protocolos o violando esos protocolos, eso es un delito penal. ¿Me entiendes? Entonces, eso tiene que amarrarse. Ahora bien, como tú dices, cifras que hablan de hasta 60 mil abortos al año, pero nosotros casos de condenadas por aborto casi ni existen. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que esté prohibido simplemente porque esté prohibido sin que se aplique la norma. O sea, exponiendo a mujeres a la clandestinidad para que... Y a la muerte. Para que entonces se expongan a la muerte o a que se hagan abortos de una manera en la que luego cuando decían ser madres no puedan tenerlo porque el aborto las dejó infértiles por un aborto mal practicado. Entonces, al final es muy dañino eso. Nos queda poco tiempo pero no quiero que te vayas sin hacerte esta pregunta. Hay un proyecto en el Congreso de que se divida una ley especial para las tres causales y aprobar el aborto y aprobar, perdón, el Código Penal normal. ¿Tú qué piensas en esto? Mira, yo pertenezco a la Comisión de Justicia que está discutiendo el Código Penal y está muy avanzado el trabajo en la Comisión de Justicia. Yo quiero felicitar... Pacheco dijo que al final de febrero tendríamos... Sí, pero va a tener que ser ya a principios de marzo. Yo creo que en este mes de marzo va a haber informe de la Comisión de Justicia. Quiere decir que cuando hay informe de la Comisión ya el tema pasa al pleno para que se lea y se discuta y se apruebe o rechace. Entonces, esa discusión no puede escapar al Código porque el Código Penal es que regula lo que es un delito y lo que no. Entonces, está tipificado en los artículos del 107 al 110 el aborto y allí se dará esa discusión. Si el tema no puede incluirse y yo sé que se va a proponer que se incluya en el Código Penal. El presidente está de acuerdo con esa posición. no puede incluirse en el Código Penal pues entonces si tenemos un Código Penal que penaliza de manera absoluta el aborto como solamente lo hacen cinco países en América Latina países en cuyo espejo yo no quiero que nos veamos como Haití como Nicaragua que en este momento vive una dictadura son de los pocos países que penalizan de manera absoluta el aborto en sus legislaciones si nosotros mantenemos un Código así pues entonces obviamente no quedará otra alternativa que darle curso a la ley especial yo creo que esa ley se dará en la medida en que el Código incluya o no las causales de verdad que interesante José Horacio sobre todo tengo que decir que este muchacho inyecta una energía tremenda brillante el muchacho no 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 muy bueno muy bueno José Horacio de verdad gracias por haber aceptado nuestra invitación y ojalá que se repita pronto porque hay muchos temas sobre todo con las expectativas de este primer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader que me imagino que ustedes también tendrán sus expectativas con el mismo sobre todo que José Horacio no fue a hacer bulla como otro y ya está dando resultados verdad esa es la idea o fueron muchos a hacer bulla cuatro años no hicieron nada la buena política trabaja en los espacios y buscando siempre el bien común adiós